Los niños durmiendo Hoy vamos a un lugar con sorpresa Sorpresa y además muy agradable Bueno pecadores, ya estamos aquí Así no hemos llegado En vivo y en directo Para nosotros una felicidad enorme Lo conocéis, ¿no? Es el increíble, el alefable, el fantástico Motivado El maestro Santi Can, chavales Santi Can ¡Aquí lo tenéis! ¡Santi! ¡Qué gracia! ¡Oh, qué vergüenza! Si sois vosotros, todo el mérito es vuestro ¿Qué dices? ¡Oh, que sois felices! Aquí estamos recorriendo la tierra de los maestros ¡Bien, bien, bien! Loco por las pelias Muchas gracias Bueno, ya veis, pecadores, nos hemos encontrado con Santi, nos hemos encontrado con la familia, con el grupo de amigos y ahora, dentro de un rato, pues vamos a ir a la cabina. Fijaros chicos, aquí tenemos al futuro de la astrología del país, lo más bonito, lo mejor del mundo, aquí está, miradlos. Ya que venís a nuestra tierra, queremos ofreceros también de aquí, de Caudiel, un pequeño detalle a este cuarteto invencible en la astrología, y que consiste en entrar por las gateras, en vez de vaselina, con un poquito de aceite. Chicos, como podéis ver, Santi está intentando que no vayamos a hacer espeleo, no para sacar cosas, ya veremos qué es lo que pasa. Sigue la fiesta, eh. ¡Sí! 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 Giro, así, giro así... ¡Mira, es Bruno! ¡Es Bruno! ¡Bruno! Sí señor. ¡Míralo! ¡ voorburg! ¡Sí, si! ¡Míralo! ¡Bruno donde vas?! ¡Mirralo, Bruno donde vas! ¡Mira el profesional! Donde vas? ¿Donde vas así? ¿Qué vas a hacer? ¡Espeleo! ¡No me habías dicho這ca futbolista! ¡S Allah! ¿Que quedamos? ¡Oh no! ¡Ufff! Eh! ¡Con todas las cosas que lleva sois nuevas eh! Nos va a ser... Se les ha dejado la comunión... Hombre, si las vas a filmar, avisa coño, le quito la bolsa, ¿o qué? Claro, ya le quita la bolsa. Qué buenas, tú. Pues son del pueblo. Del pueblo. Siempre hay que ir. Vamos juntos, ¿verdad? Gracias, mira. ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vale, Beto! ¡Valentín, tú eres muy fiera! ¡Ven, cuidadito! ¡Venga! A ver... ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Venga! Valentín, Valentín, ¿qué se dice? ¿Qué tienes que decir, Valentín? Te quiero que pido a la Valentín. Va. Cuidado la cabeza, Valentín, la cabeza. Venga, baja un poco, baja un poco más. Un poco más, un poco más. Ahí, ya está. ¿Ah, diablo? Toma. ¿Qué vas a hacer? Después, después, ¿quién va? Muy bien, muy bien. Pues vamos a tirar por el tobogón así. ¡Wow! Los calzones. Que los de un, al ranchero. Que los con el tro de lana. Que los del miabo de cuero. Que haya en el rancho grande. Que haya donde vivir. Había una rancherita. Que alegre me decía. Que alegre me decía. ¡No, no, 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 no. ¡También está en el rancho grande! A ver, los niños, ¿dónde están los niños? A ver, niños, niños, venid aquí todos, aquí todos, aquí delante, todos aquí delante. El primero que me dé un beso tiene una camiseta gratis. A ver, 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 Bruno, Bruno, corre tú. ¿De mitad ya te vende eso? ¡Venga, venga! ¡Venga! Todos los camisetas, eh, las paga Toni. Ya se lo venga. Bueno, ya está, a los mayores les digo que me deis un beso porque me da vergüenza. ¡Venga! ¡Venga, Bruno, venga, Bruno! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Bruno, machote, Bruno! ¡Míralo, míralo, míralo! Espera, espera. Venga, 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 venga. Venga. ¡Hemos cerrado! Venga. ¡Larcos así! ¡Bien! ¡Bruno, Bruno! ¡Bruno va a la suya! ¡Bien! ¡Mira lo que tiene el Bruno! A ver, se llámelo, Bruno. ¡A ver, qué chulo! ¡Eso que hacía ruido! ¿Hacía ruido? Es el pájaro que hacía ruido, ¿verdad? Anda, míralo. Mira el pájaro. ¿Lo hemos desplumado? Sí. ¡Qué bonito! Y nos lo vamos a cenar esta noche, ¿verdad? Sí. A ver, chicos, ¿cuál es la palabra mágica? ¡Para plana! A ver, ¿cuál es el grito de mis guerreros? ¡Uh! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uh! 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 He solucionado lo del huevo por la malla! ¡Ja, ja, ja, ja! Le quería decir... Santi, te quería decir una cosa. Yo sé que físicamente... Díganme usted. Físicamente, además, se te ve. Calla. Fijaros, fijaros. Eres un tío muy agraciado. Tienes una geometría personal hechicera. ¿Geometría personal? ¿Esa la voy a utilizar? Hechicera. Hechicera. Morfobiotipología. Pero es que, además, con esta camiseta... Con esa camiseta ya... Con esta camiseta es que te sales. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! Está dormido. Y además, ahora, ya que estos sinvergüenzas no te lo han dicho, te voy a invitar a bailar nuestra danza del guerrero. ¿Ah, sí? Tenéis una danza del guerrero? ¡Venid! 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 ¡Todos, todos! ¡Pedad! 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 ¡A ver! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! ¡A ver, pecadores! ¡Mis guerreros de Castellón! ¿Qué hacen los guerreros de Castellón? Uy! Uy! Uy, uy! Uy, uy, uy... ¡No pasen! ¡No pasen! ¡Creatividad! ¡No pasen! ¡Creatividad! lactate acz